Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Soy yo, Superúnico Josh, una vez más aquí con ustedes. En el día de hoy les traigo un video titulado Apoyo socioemocional en cuarentena o cuarentenas. Por todo lo que estamos viviendo en este contexto, decidí hacer este video. Veamos, las fases socioemocionales del desastre. Como podemos ver es como una montaña rusa, la cual tiene varias etapas. Que son la del pre-desastre, advertencia o de la amenaza. Hay un impacto, hay una fase heroica, hay una luna de miel. Llega la desilusión, donde están los eventos detonadores. Y hay una reconstrucción. Ahora, cada una de ellas significa lo siguiente. El pre-desastre. La mayoría de las personas hacen algún esfuerzo para prepararse para el desastre. Otros se vuelven indiferentes y niegan que haya un riesgo inminente. Otros experimentan ansiedad y una cierta cantidad de desorganización. Esto lo vemos ahorita con el COVID. Hay gente que todavía no cree en esta fase. Y es que ya estamos en la parte del impacto. La fase de alerta o de advertencia es cuando la mayoría de las personas tienden a agitarse y sobreactuar. Algunos continúan calmados y con iniciativa. Esto lo vemos, por ejemplo, con la alerta sísmica. Que a mucha gente le da una crisis nerviosa y todavía ni siquiera tiembla. Por ejemplo, los que actúan calmados y con iniciativas son los que dicen vamos a evacuar, todos con calma. Así lo podríamos ver. La fase del impacto. Las personas tienden a tener miedo y tratan de lidiar con ello de diversas formas. Unos se dan por vencidos, otros huyen o son rescatados por otros. Por lo general presentan las siguientes características. Bloquean sus estímulos internos. Bloquean sus ideoafectivos. Reacciones estereotipadas. Distorsión de la percepción del tiempo. Esto lo hemos visto cuando dicen no manches. Tembló un buen de tiempo y en realidad fueron unos cuantos segundos. Bloqueo de los estímulos externos no relacionados con la emergencia. Se les olvida que tienen hambre, por ejemplo. O están cansados, se les olvida. Atención selectiva. Visión de túnel. Por ejemplo, atención selectiva y visión del túnel es de que nada más te concentres en un objetivo. En un objeto y todo lo demás, todo lo que está a tu alrededor desaparece. Incremento del nivel de tolerancia al dolor. Individualismo por encima de lo social. Aquí es cuando dicen sálvese quien pueda. Supervivencia personal. Y supervivencia a las descendencias. O sea, que se preocupan por los hijos en este caso. La fase heroica. Se realizan esfuerzos por sobrevivir y recuperar bienes. Es el momento de gran altruismo y sobretrabajo. Con posible irritabilidad y agotamiento extremo. Fase de luna de miel. Las personas tienden a compartir sus experiencias. Se anticipan buenos resultados. La esperanza y júbilo prevalecen. Aquí es cuando dicen, no, así todo va a salir rápido, va a pasar, no pasa nada. Pero bueno. Llega la fase de la desilusión. Hay decepción cuando la ayuda no llega de manera como se había anticipado. Por ejemplo, saturación de hospitales. Algunas personas son vistas como menos afortunados que otros. Así de... Que él sí pudo salir y él no. Y él vive en un piso más arriba, por ejemplo. Hablando de sismos. Por lo general, viene un periodo de tristeza. Ahora viene ya... Dice que dura hasta el primer año. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? En la fase de reconstrucción. La gente necesita aceptar que deben valerse por sí mismos si quieren salir adelante y reconstruir sus vidas. El fracaso de no lograr esto conlleva amargura y aminosidad. Aminosidades que están decaídos, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros nos encontramos en la fase de desilusión. ¿Por qué? Porque primero nos avisaron que hasta tal fecha de abril... No, que ahora hasta el 30 de abril. No, que ahora hasta el 30 de mayo. Y cuando llegue el 15 de mayo nos van a decir... No, que hasta el 30 de junio, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en esa etapa de la desilusión. Estas son las fases emocionales del desastre. No se les olvide seguir viendo los siguientes videos. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Voy a terminarlo aquí porque ya estamos más de 5 minutos. No se te olvide suscribir. Pero si quieres ayuda, llama la línea de la vida al 800-911-2000... En el cual te pueden brindar la ayuda de primer contacto. No se te olvide suscribirte al canal. No se te olvide suscribirte al canal.